¡Vamos hermanos, vamos a seguir con el mando! ¡A ver! ¡A ver! El llorando la semilla va cerrando El que quiera resultando florecer El que florece, el que esquina El que florece, el que esquina ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Esta gran casa de estrella! ¡Cambia en qué llorar por ella! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Esta gran casa de estrella! ¡Cambia en qué llorar por ella! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Esta gran casa de estrella! ¡Cambia en qué llorar por ella! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Esta gran casa de estrella! ¡Cambia en qué llorar por ella! 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 ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Cambia en qué llorar por ella! ¡Cambia en qué llorar por ella! ¡Oh, qué hermosa es tu pie! ¡Cambia en qué llorar por ella! ¡No, qué hermosa es tu pie! ¡Cambia en qué llorar por ella! ¡Hotera gran casa de estrella! ¡Oh, qué hermoso privilegio! ¡Oh, qué hermoso privilegio! ¡Es ella a la felicidad! ¡Oh, qué hermoso privilegio! 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 ¡Viva Dios! ¡Oh, qué hermoso privilegio! Gracias a Dios. 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 ¡Adiós! amén tiene un mensaje en su palabra bendito a Dios Dios sabe que está en el mundo que nunca me quiso yo me puedo equivocar pero yo no me equivoco a los que están desnudos porque estamos hablando de las palabras los que están desnudos la trata es de dura gloria 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 y esta vez tú y es miserable es cuidado es que es lo peor es lo peor pero yo aquí ahorita le está hablando mi vida primeramente yo quiero decirles no le estoy diciendo ni en su mente es por el hermano Tate es por el hermano Tate es maldito es cierto no no si 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 se si 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 ¡Vamos! y qué bueno qué bueno y qué bueno y en la cárcel de la sangre ¡Gloria! 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 Este mensaje es un mensaje muy famoso ¿Con que la fuerza crea tu casa? Es un gran problema para el mundo cuando la belleza entra es un... es una... una decadencia... de sangre... de sangre... de sangre... de sangre... de sangre... hay una iglesia que paga el amigo y dice... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué se sabe? ¿Qué comenzaron? ¿Qué comenzaron? ¿Por el espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ... ¿Qué? ¿Aquí me interesa? y 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